¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Las 80 días que no la pongo ¿Qué me importa? Nació mi sobrina ¿Qué me importa? ¡No se inunda más! ¿Qué me importa? Nació mi sobrina Todos los solteros ven arriba haciendo palmas Las solteras, los solteros Las peteras, los peteros ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa un carajo? Tómate la tex ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Nació mi sobrina Hola, soy Anonyus Voy a develar al mundo todo lo que la elite mundial nos ha estado ocultando Ya es hora de que la humanidad despierte y deje de ser engañada Diego de la Vega es el zorro Tu ex nunca te amó El delicioso no es un postre En Ezeiza se gorrean todos con todos El barbero con la misma máquina que te corta el pelo se depila las bolas A vos te van a gorrear otra vez Y el que no hace palmas Lo voy a hackear Dale, dale, dale mierda Dale, dale Arrebatao dando vuelta en una llipeta Al lado mío tengo a tu vieja Que tiene grande las tetas Quiere que yo se lo meta Si te gustó el remix mostrárselo a tus amigos Gracias por ver el video Y si no lo compartís Te gusta Yao Cabrera Dani Remix Nació mi sobrina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video